Va Volando el Pensamiento Va Volando a la distancia Evocando la ternura de tu ser Allá lejos donde vive mi esperanza Donde emerge tu presencia de mujer Ese hechizo encendido de tus ojos Que cautiva y envuelve de emoción Con la mente embelesada hoy evoco En mi canto quebrotó del corazón Si a tu lado me forcé tanto cariño Hoy que todo se ha quedado en el ayer La nostalgia me arrebata el pensamiento Y me sume en un cruel desagabús Va Volando el Pensamiento Va Volando a la distancia Evocando la ternura de tu ser Allá lejos donde vive mi esperanza Donde emerge tu presencia de mujer Ese hechizo encendido de tus ojos Que cautiva y envuelve de emoción Con la mente embelesada hoy evoco En mi canto quebrotó del corazón Si a tu lado me forcé tanto cariño Hoy que todo se ha quedado en el ayer La nostalgia me arrebata el pensamiento Y me sume en un cruel desagabús La nostalgia me arrebata la ternura Gracias por ver el video.